es que por tercera vez, escuchen ustedes, quedó aplazada la audiencia contra John Paulus, acusado de asesinar a la DJ Valentina Tres Palacios, un juez de garantías autorizó que se aplazara otra vez esta audiencia, por el momento la Fiscalía, la Procuraduría y el abogado de las víctimas pidieron que el estadounidense fuera llevado a un centro carcelario, argumentando que es, por supuesto, un peligro para la sociedad, teniendo en cuenta todo lo que hizo. La pena que está pidiendo la Fiscalía, escuchen compañeros, esta mañana es de 50 años de cárcel, que es la máxima pena que pueden imponer en Colombia, varias pruebas en contra de este señor, una de ellas es que en la maleta, cuando lo cogieron, estaba la cinta con la que presuntamente habría amarrado la maleta, que después arrojó a un contenedor de basura en la localidad de Fontibón, recuerden ustedes, en el barrio Los Cámbulos, donde fue encontrado el cuerpo de Valentina Tres Palacios, ya saben entonces, otra vez aplazada esta audiencia, la tercera vez en esta última semana.